Quizás como lo habíamos presupuestado por lo que habíamos estudiado y lo que hemos visto en los dos últimos años contra ellas, claramente es un tema de contundencia, opciones de gol es importante, hasta increíble en algunos momentos, pero bueno, lo más importante y con lo que más nos quedamos en este momento es con los tres puntos, con dar el paso, con haber podido ganar y sobre todo que el equipo está bien y ya replantearemos, veremos qué entra en Salvador, que voy a encontrar ellas el domingo para valorar y plantear el partido de martes. Pasamos a las consultas.